La vuelta del rey fugado, el rey Juan Carlos I, ha desatado todo tipo de reacciones. El rey emérito ha regresado a España, en un modesto avión por valor de 100.000 euros, tras dos años fugado en Emiratos, asediado por los delitos de corrupción que la Fiscalía trató de ocultar para que prescribieran o estuvieran cubiertos por la inviolabilidad de la corona. Entre los mayores palmeros de la Corte, ha destacado la opinión del presentador de la COPE, Carlos Herrera, amigo íntimo del emérito, que ha propuesto que salgan el presidente Pedro Sánchez y el emérito por Sanchencho a ver quién recoge los aplausos y quién los silbidos. A este reto ha respondido el exdiputado de Podemos, Ramón Espinar. Carlos Herrera reta a Pedro Sánchez a salir a la calle con Juan Carlos I a ver quién recibe aplausos y quién a bucheos. Hay un mecanismo menos medieval, Carlos, para medir estas cosas. Que se presenten los borbones a elecciones, a ver si mantienen la jefatura del Estado. Como sabemos, el rey Juan Carlos I fue impuesto por el dictador Francisco Franco, que juró los principios fundamentales del movimiento, las leyes franquistas. Tampoco sabemos por qué Carlos Herrera sigue viviendo en España y no en Somalia, donde prometió residir si Podemos llegaba a la Moncloa. Otro juancarlista, sin ningún tipo de vergüenza, es el periodista Fernando Onega, su director del diario Arriba de la Falange en sus tiempos. Onega ha comparado la vuelta del emérito con las familias que tuvieron que emigrar de España por culpa de la dictadura franquista. Sin duda, los aplausos y vítores que recibió a su llegada. El emérito da una idea del catetismo y vergüenza del españolito de derechas. Antes monárquico que demócrata.